El tema está planteado de la siguiente forma. El directorio del BPS está a instancias de la representante del sector empresarial el año pasado, planteó discutir y modificar el cálculo que tiene que ver con la licencia y el vacacional de la construcción, incluido en la ley 14.411 de aporte unificado, que lleva más de 58 años vigente y de aplicación para el cálculo de la licencia de los trabajadores a partir de un déficit en los últimos dos años, 2014-2015, el balance del 2016 todavía no está presentado y nosotros entendemos además que va a dar un superávit posiblemente este último balance del BPS en lo que tiene que ver con los ingresos por aportaciones del sector de la industria de la construcción. Nosotros creemos que no amerita la modificación de un cálculo que cuantifica los días de licencia y por ende también del salario vocacional para los trabajadores de la industria por una pérdida que circunstancialmente se dio o un déficit que se dio en dos años tomando en cuenta los últimos 13 años. Entonces decíamos que el déficit de los últimos dos años, el ejercicio 2014-2015, no amerita el revisar una forma de cuantificación y de cálculo de lo que tiene que ver con los días de licencia y por ende del vacacional para los trabajadores de la industria. Nosotros entendemos que no es por esa vía porque también entendemos como trabajadores que también puede influir en ese caso y habría que revisar la rebaja de la aportación patronal generada a partir del 2002-2003 que redujo casi en un 25% la aportación del sector empresarial del sector. Entonces también por ahí se podría justificar parte del déficit. También se podría justificar en ese sentido y podríamos revisar que si en los últimos 13 años hubo 750 millones de pesos de superávit en los últimos 13 años, el mismo tampoco fue repartido con los trabajadores. Entonces ahora quieren afectar al bolsillo de los trabajadores por un déficit circunstancial, vuelvo a repetir, de dos periodos que además hay otros componentes que pueden haber contribuido y que fueron circunstanciales que pueden haber contribuido a ese déficit. Entonces nosotros venimos planteando ya hace un buen tiempo la necesidad de discutir con el BPS, con Economía y Finanzas, etcétera, para encontrar una fórmula de acuerdo y que esto no sea modificado.